Y este es el sonido internacional de la radiación musical de México, Alma Libre Eres como una estrellita, ya lúmbrame por venir Porque yo sin ti no puedo, no puedo vivir así Tú sabes que yo te quiero y no te puedo olvidar Yo quería lo más seguro que tú me diste a tomar Eres como una estrellita, ya lúmbrame por venir Porque yo sin ti no puedo, no puedo vivir así Tú sabes que yo te quiero y no te puedo olvidar Tú sabes que yo te quiero y no te puedo, no te puedo vivir así Que me hiciste, que me hiciste, que no puedo estar sin ti Que me diga, que me diga, que me diste a tomar a mi Que me hiciste, que me hiciste, que no puedo estar sin ti Que me diga, que me diga, que me diste a tomar a mi Y un saludo afectuoso para la corona de San Simón Tornagua del Distrito Federal Sí, señor Que me hiciste, que me hiciste, que no puedo estar sin ti Que me diga, que me diga, que me diste a tomar a mi Que me hiciste, que me hiciste, que no puedo estar sin ti Que me diga, que me diga, que me diste a tomar a mi Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Gracias.